Ocurrió el viernes 17 de febrero por la antigua vía Girón Pasaje, sector de Leocapa Chico. Se presume, conforme a los registros del video de una cámara de seguridad, que a las 12 horas 17 minutos, en una camioneta color verde, sin placas, se robaron un toro padrote. El toro estaba en una propiedad a unos 200 metros de la vía cerca de una casa, pero los desconocidos lo llevaron cuesta abajo. No se explican cómo las personas que viven cerca no se dieron cuenta de aquello en ese instante. El animal no estaba acostumbrado a ser llevado amarrado. Presumen que tal vez lo sacrificaron por el lugar para poder llevarlo en el cajón de la camioneta. Otras cámaras de seguridad captaron al mismo vehículo subiendo cerca del colegio Alejandro Andrade el mismo día y en una hora aproximada. Los cuatreros ya no atacan solo en la noche, sino que ahora a plena luz del día. Gracias. 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 Gracias.